Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver cómo crear un laboratorio de armónicos con herramientas totalmente gratuitas y de forma muy sencilla y paso a paso. Para crear este laboratorio de armónicos vamos a utilizar una herramienta muy sencilla. En este caso utilizaremos una hoja de cálculo. En mi caso voy a utilizar una hoja de cálculo de Google, pero si queréis también, si vas siguiendo los mismos pasos, también lo puedes hacer en Excel. Bien, como veis aquí ya tenemos la hoja de cálculo, donde ya le he puesto un título. Para darle un poco más de diseño vamos a ponerle un título aquí, la laboratorio de armónicos. Lo vamos a hacer un poquito más grande para que se vea. A ver, esto vamos a ponerlo a un tamaño más grande. Y bien, aquí básicamente necesitaremos poner por un lado lo que son los valores. Aquí ponemos otra columna que nos saldrá calculada, que son las distorsiones individuales armónicas de cada uno de los parámetros. Y aquí pondremos el valor de desfase, que es el ángulo que puede tener cada uno de los armónicos. Entonces, aquí en el apartado de cada una de las filas, aquí tenemos la onda fundamental. Aquí pondremos el tercer armónico, el quinto armónico, el séptimo armónico, el noveno armónico, el onceavo, el treceavo. Podría poner más armónicos o podéis poner los armónicos que queráis, pero he preferido para no hacer una tabla muy grande y para que sea lo más significativo posible, utilizar los armónicos principales que podéis encontrar en vuestra instalación. Bien, antes de continuar rellenando las tablas o continuando con el Excel, me gustaría recordar algunos conceptos básicos de los armónicos. Como ya vimos en el vídeo de qué son los armónicos, los armónicos no son más que una forma de onda continua distorsionada, que está formado por una onda fundamental, que sería la que va a una frecuencia fundamental de red, ya sea 50 o 60 hercios, más una serie de armónicos que son siempre múltiplos de la frecuencia fundamental que se suman a esa onda distorsionada. Esto sería una forma más simplificada, no entraré en descomposiciones ni series de Fourier, pero para que tengáis claro el concepto de los armónicos. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitaremos crear estos armónicos simples, el armónico simple fundamental, el armónico simple del armónico tercero, del quinto, del séptimo, y para ello necesitaremos varios elementos. Por un lado, lo que es el valor de amplitud, que acordaos que para tener el valor de amplitud o el valor de pico de una onda es simplemente coger el valor eficaz y multiplicarlo por raíz de 2. Por otro lado, tenemos la frecuencia, el omega, que sería 2pi por la frecuencia, que en este caso, como nos dará igual si es una red de 50 o 60 hercios, simplemente le atribuiremos un valor, más un desfase, que es el que hemos visto, que hemos establecido en la columna de la hoja de Excel. Estos serían los principales conceptos que iremos haciendo. Pues haremos lo mismo con la onda fundamental, luego crearemos un armónico, el cual la frecuencia de ese armónico, en este caso, pues sería el armónico 2, dos veces la frecuencia fundamental, el armónico 3, pues tres veces la frecuencia fundamental. Iremos haciendo diferentes columnas y en total haremos la suma que nos dará una forma de onda totalmente distorsionada. Y continuando con la hoja, ahora vamos a crear esos armónicos simples que hemos visto antes. Simplemente lo que haremos es, me desplazaré para no molestar ni crear otras pestañas que a veces, pues a mí personalmente, pues me molesta, que haremos aquí una columna donde pondremos aquí los diferentes valores de omega, aquí tendremos la forma de onda fundamental, el tercer armónico, quinto armónico, séptimo armónico, el noveno, onceavo y treceavo. Y aquí tendremos el total. Aquí el omega, como os he dicho antes, para no complicarlo, no lo vamos a hacer ni para 50 ni 60 arce, simplemente vamos a establecer un ángulo, que es del ángulo 0 hasta el ángulo 360. Entonces aquí pondremos el primero valor de 0, el siguiente vamos a hacer, que tenga un muestreo, pues lo más pequeño, lo vamos a aumentar en 0,5 y vamos a ir de 0,5 a 0,5. Bueno, tiramos para abajo. Hasta aquí, 75 grados, tengo que tirar un poco más. Bien, pues como ves ya hemos creado de 0,5 a 0,5. El ángulo y simplemente aquí empezaremos a introducir la expresión del armónico simple que hemos visto. En el caso de la fundamental, pues simplemente lo que tenemos que hacer es, sería igual a el valor eficaz de la fundamental, pero acordaos, nosotros lo que nos interesa es saber la amplitud, por tanto aquí debemos de multiplicar por la raíz cuadrada de 2, aquí en el square, square de 2, multiplicado por el sinus del ángulo que tenemos aquí, multiplicado por, no, perdón, aquí tenemos que hacer multiplicado por su valor, no sé si es el fundamental, multiplicado por, ahora sí, el ángulo, pero ojo, que la expresión de senos en algunas hojas de cálculo, tipo esta de Google o de Excel, requiere que el seno lo calcule siempre en radianes, por tanto el ángulo que estemos poniendo aquí, de 0 a 360 grados, debemos de pasarlo a radianes. Para ello debemos de poner aquí radians, y vamos a poner aquí el ángulo, más, también en radianes, radians, el ángulo de desfase que vamos a rellenar aquí, ¿vale? Esto sería nuestra expresión de el armónico simple, que en este caso no tenemos ningún valor, pues nos va a dar 0. Luego, como vamos a hacer, al arrastrar, para que no nos dé errores, aquí al valor de amplitud, vamos a poner el dólar, dólar, es una forma de fijar la celda, aquí también el valor del orden de armónico, también lo vamos a fijar, para que no nos dé ningún problema, ponemos un dólar aquí delante del 1, y el ángulo de radianes, también para que no tengamos ningún problema, lo vamos a fijar la columna, con otro dólar, y aquí también, un dólar, y un dólar, ¿vale? Entonces, aquí, simplemente tenemos que coger, y bajar para abajo, para que nos haga todo el cálculo, hasta aquí, hasta los 360 grados, ¿vale? Aquí nos da 0. Si queréis comprobar que os da más o menos correctamente, pues simplemente aquí, pues mira, le vamos a poner, 50 amperios, y un desfase de 0 grados, ¿vale? Pues aquí, como podéis ver, nos va a ir marcando, nos va a ir haciendo, el muestreo, de la forma de onda fundamental, ¿vale? Entonces, aquí, con el armónico tercero, vamos a hacer exactamente lo mismo, copiamos, la expresión, copiamos la expresión, venimos aquí, entonces, ¿qué va a cambiar en esta expresión? Pues en vez de coger la forma de onda fundamental, o el valor de eficaz de la componente fundamental, vamos a ver la componente del tercer armónico, que en este caso, era una fila más. Entonces, pasamos de esta expresión al B5, que fijaos, si lo que os comproba, es simplemente esta casilla de aquí, ¿vale? Que os sale aquí marcada. Lo mismo haremos, pop, 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 los ángulos, es exactamente lo mismo, el orden de armónico, pues en vez de ser este, pues tenemos que trasladarlo a una columna, que sería la columna Q, aquí uno multiplicará por el orden de armónico, y el desfase, pues igual que hemos hecho con el valor eficaz, simplemente lo que tenemos de utilizar otro desfase, en este caso, pues será el de la fila inferior, ¿vale? Y aquí tendríamos, pues lo mismo, con el tercer armónico. Tiramos para abajo, ya llegamos, muy bien, pues aquí tendríamos el tercer armónico, que en este caso, pues nos marca cero, porque no hemos puesto ningún valor en la casilla, pues aquí, para que haya algo, vamos a poner, no sé, me invento 15 amperios, ¿vale? Y un desfase también de cero grados. ¿De acuerdo? Aquí en la columna del medio, o sea, estas casillas de aquí, son las que vamos a utilizar para rellenar, y para poner los diferentes campos, que para distinguirlo un poco mejor, vamos a poner aquí un color de relleno, pues no sé, vamos a poner un gris, y aquí también, esta casillas que vamos a rellenar, también le vamos a poner un color de relleno, también de color gris, ¿vale? Estos valores que están calculados, también para distinguirlo un poco, vamos a poner también un valor de relleno, pues no sé, vamos a poner este mismo color, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a poner la distorsión armónica individual. Acordaos, la distorsión armónica individual, es simplemente el valor eficaz de dicho armónico, dividido respecto a la fundamental, multiplicado por cero. Por tanto, en la fundamental no tiene sentido, no tiene ningún valor, pero para los armónicos individuales, simplemente tenemos que hacer este valor, dividido por la fundamental, en este caso tendríamos un 30% de distorsión armónica individual de tercer armónico. Vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo con, bueno, vamos a ponerlo con un decimal, y como vamos a repetir lo mismo con el resto de armónicos, simplemente fijamos aquí, con el dólar dólar, el valor del fundamental, y bajamos para los siguientes armónicos. Por ejemplo, aquí se pongo, por ejemplo, un 25 amperios, que es el 50%, fijaos que ya nos calcula que tenemos un 50% de quinto armónico, y lo mismo pasaría con el resto de armónicos. Bien, a continuación, lo que haremos es, o lo que haré yo es, hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con el armónico tercero, simplemente coger la expresión esta y cogerlo en función del orden de armónico, si es el quinto, el séptimo, etcétera, y rellenar todas las filas. Si me dejáis, lo completo un momento y seguimos. Ahora ya hemos introducido la fórmula en cada una de las celdas en función del orden de armónico, o sea, la fundamental, tercero, quinto, séptimo, noveno, onceavo o terciavo armónico. Ahora, simplemente debemos de sumar cada uno de los puntos, que es lo que hemos visto en el concepto previo de la composición armónica. Entonces aquí simplemente tenemos que coger, marcar aquí igual, y simplemente hacer la suma de este, bueno, la suma de este más este más este más este más este, etcétera. Aquí tenemos el valor de cada uno de los puntos. Entonces simplemente pues echamos para abajo, y tendríamos el resultado de sumar punto a punto la onda fundamental más los armónicos presentes en esta instalación. Hasta aquí. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, ahora, ¿qué podemos conseguir con esto? Que hemos dicho, aquí podemos poner los valores eficaces de cada uno de los armónicos con sus respectivos desfases. ¿Vale? Aquí vamos a poner, pues, para que no haya ningún problema, vamos a poner 0, 0, 0, 0, y aquí también vamos a poner valores de 0, 0, 0, 0, ¿De acuerdo? Entonces, si me permitís, aquí también vamos a quitar los armónicos, hora a hora. Y bien, ahora que conseguiremos con este laboratorio de armónicos, pues simplemente le damos aquí, insertar, bueno, insertar, gráfico, ahora insertar un gráfico, y vamos a escoger un intervalo, que va a ser el de, vamos a hacerlo de otra forma, vamos a añadir el interval, vamos a seccionar aquí, esta columna del total, hasta que casi ya llegamos, y voilà, aquí tenemos, vale, pues le damos, vamos para acá, aquí arriba, y damos insertar, gráfico, aquí, ok, pues aquí tendríamos, el resultado, de la forma, de onda, de, de nuestra, de nuestra, de nuestra estación, del parámetro que estamos viendo, entonces en vez de hacerlo, columnas, vamos a hacerlo, formato línea, que queda un poco, más, más guay, un poco más, más bonito, ¿vale? Entonces aquí tendríamos, la forma de onda, y fijaos, aquí está el kit de la cuestión, de este, de los otros armónicos, aquí vamos a empezar a introducir, diferentes armónicos, por ejemplo, vamos a introducir, pues, igual que hemos dicho antes, pues 30 amperios, de tercer armónico, y fijaos que, automáticamente, se nos va a distorsionar, la forma de onda, debido, al tercer armónico, que estamos introduciendo, en nuestra señal fundamental, igualmente, también podemos jugar con el desfase, en vez de esos 30 amperios, con un, con un ángulo igual, que el de la onda fundamental, vamos a desfasarlo, por ejemplo, 180 grados, fijaos que, automáticamente, como la forma de onda, va, deformándose, o se va distorsionando, entonces, vamos a poner, otra vez, aquí cero, y ahora, por ejemplo, aquí vamos a poner, 40 amperios, de quinto armónico, y aquí vamos a introducir, pues, 150 amperios, de, de onda fundamental, y fijaos como, la forma de onda, va cambiando, en función de, los diferentes armónicos, que vamos introduciendo, en nuestra instalación, vale, entonces, aquí, esto sería, una primera gráfica, que podríamos conseguir, otra gráfica, bastante interesante, que podríamos recoger, aquí para poner un poco más, más chulo, vamos a poner, estaba, el título, título gráfico, aquí, pues vamos a poner un título, que sea, como le vamos a llamar, pues, onda distorsionada, vale, y aquí podéis ir jugando, con, como queráis, vale, aquí os está haciendo yo, en vivo, en directo, de la forma, que más, más o menos, me encuentro más, más cómoda, pues, a la condición, que podemos hacer, para también, entender un poco más, el concepto de los armónicos, pues, simplemente visualizar, cada uno, de los armónicos, entonces, simplemente, seleccionamos, todo, los armónicos, punto a punto, igual que hemos hecho, con la forma de onda, totalmente distorsionada, vamos a ver, la representación, de cada uno, de los armónicos, en su forma senoidal, entonces, aquí, simplemente, seleccionamos, todos estos, todos los parámetros, ya llegamos, hasta aquí, vale, nos vamos hasta aquí, aquí, y hacemos igual que antes, insertar, gráfico, y, igual, aquí, ya tenemos, otro gráfico más, que podemos añadir, a, a nuestro análisis, a nuestro laboratorio de armónicos, lo único que pasa, que, de esta forma, con columnas no, lo pasamos a líneas, y, fijaos, aquí, podemos ver, perfectamente, vamos a quitar, el quinto armónico, fijaos, aquí tenemos, la forma de onda, fundamental, ya sea 50 o 60 hercios, aquí viene igual, simplemente, para visualizar el concepto, y, fijaos que, en un periodo, que tenemos, un ciclo entero, de onda fundamental, aquí, con el tercer armónico, tenemos, fijaos, uno, dos, y tres ciclos, vale, que, simplemente, el resultado, es el que veis al lado, vale, simplemente, es sumar, punto a punto, cada uno de los puntos, de la onda, aquí, vamos a hacer lo mismo, vamos a quitar el, el tercero, vamos a poner el, lo que sé aquí, vamos a poner el 50 amperios, fijaos, aquí tenemos, el quinto armónico, simplemente, fijaos, tiene, cinco ciclos, vale, en lo que dura un ciclo, de onda fundamental, vale, esto sería, el quinto armónico, vale, y si lo desfasamos, pues, vamos a poner 180 grados, vale, este es el resultado, que tendríamos, de, de forma de onda, vale, esto es otro, parámetro, que también nos, puede ayudar, a jugar, o entender un poco más, el concepto, de armónicos, esta gráfica, como la podemos llamar, a ver, pu 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 pu, bueno, vamos a ponerla, descomposición, armónica, vale, aquí el título, podéis poner, como queráis, simplemente, son elementos, que vamos a poner, entonces, esto, para que quepa todo, en la misma pantalla, un poquito más pequeño, vale, aquí, pu 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 pu, pu pu, ahora, tampoco, no me voy a entretener, aquí en poner leyendas, etcétera, vale, pero, bueno, si esto lo podemos poner, un poquito más grande, y este lo ponemos aquí, vale, ¿qué más podemos hacer? Normalmente, cuando se trabaja, con, con analizadores de redes, o cuando se hacen, análisis, de perturbaciones armónicas, normalmente, lo que vais a ver, es, o la forma de onda distorsionada, o normalmente, se trabaja con un elemento, que se llama el espectro, el espectro de armónicos, entonces, para ello, simplemente, vamos a, mostrar, vamos a poner aquí, una gráfica, que son con, los valores, de, de distorsión, individual, de cada uno de los armónicos, por tanto, aquí, marcamos esto, le damos insertar, gráfico, y aquí, sí que nos interesa, un gráfico, de barras, vale, entonces, aquí, el único, aquí, el eje, bueno, ya lo cambiaremos, no voy a perder tiempo, que siempre la escala, sea a partir de cero, vale, pero aquí teníamos, la extorsión, o espectro, de armónicos, lo vamos a poner aquí, op, aquí se puede hacer, un poco más, voy un poco de pisa, para que lo veáis, pero simplemente, para que lo tengáis, entonces, aquí imagínate, que tú tienes, 40 amperios, de tercer armónico, 50, aquí tenemos, 15, 15, y aquí tenemos, vamos a poner 5 amperios, vale, y aquí tenemos, el espectro de armónico, esto lo vamos a bajar un poco, vamos a poner 15, un espectro típico, de una forma de onda, de un convertidor, de 8 pulsos, de 6 pulsos, perdón, vale, que sería, principalmente, quinto, y séptimo armónico, fijaros, que tiene esta forma, tan característica, de M, de McDonald's, entonces, aquí teníamos el espectro, aquí vamos a hacer simplemente, igual que hemos hecho antes, poner un título, aquí le vamos a llamar, espectro de armónicos, perfecto, vale, aquí pues ya tendríamos, nuestra, espectro de armónico, que podemos obtener, con cualquier analizador de redes, pues aquí me parece que, se podía poner, etiqueta de datos, etiqueta de datos, no, no me acuerdo, también tengo que mirarlo, leyenda, vale, de igual, sé que aquí se puede poner, cada uno, del orden de armónico, si queréis poner el valor porcentual, o queréis cambiar, los valores, pues, es más información, que podéis conseguir, con este, estos truquillos, ¿vale? Ahora bien, esta gráfica, esta tabla, hemos visto que podemos generar, diferentes formas de onda, totalmente, esto es una, de ver realmente, qué son los armónicos, podemos complementarla, con más valores, ¿vale? Como puede ser, el valor eficaz, el valor residual, la tasa de estos armónica, para ello vamos a refrescar, estos conceptos, bien, acordaos de, lo que era el valor eficaz, ¿vale? El valor eficaz, es simplemente la raíz cuadrada, de la suma de los cuadrados, de cada una de los componentes, la corriente fundamental al cuadrado, más el armónico segundo al cuadrado, más el armónico tercero al cuadrado, etcétera, 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 ¿vale? Todo eso lo sumamos, hacemos la raíz cuadrada, y ese será el valor eficaz. Por otro lado, como vimos también, en otra de, en todos los vídeos, de cómo calcular la corriente residual armónica, que os dejo aquí, en la parte superior, no sé dónde aparecerá, el valor, el link, perdón, de ese vídeo, es simplemente, es también la raíz cuadrada, de la suma de los cuadrados, de cada una de las componentes armónicas, o sea, digamos, es la parte de residuo, la parte de porquería, que se suma, a la componente fundamental, con estos valores, y con la componente fundamental, también podemos calcular la tasa de extorsión armónica, en corriente, ya que la tasa de extorsión armónica, en corriente, es simplemente el valor residual, dividido el valor fundamental, multiplicado por cien, ¿de acuerdo? Pues bien, sabiendo esto, volvemos otra vez, a la hoja de éxter, y vamos a implementar, estos cálculos, en nuestro laboratorio de armónicos. Bien, ya estamos de vuelta otra vez, a nuestra hoja de cálculo, ahora vamos a ir introduciendo los diferentes parámetros, que hemos visto antes, ¿vale? El primero sería el valor eficaz, que simplemente es la raíz cuadrada, square, perdón, me he dejado el igual, square, de cada una de los componentes al cuadrado, por lo tanto, el fundamental, al cuadrado, más el armónico tercero, perdón, al cuadrado, más el armónico quinto al cuadrado, más el armónico séptimo al cuadrado, es una tarea un poco tediosa, si alguno sabe cómo hacerlo más rápido, lo puedes hacer, o lo puedes dejar en la parte de comentarios, por donde me he quedado, aquí, por el armónico noveno, al cuadrado, más el armónico séptimo al cuadrado, más el armónico treceavo al cuadrado, ¿vale? Pues bien, este sería nuestro valor de corriente, de corriente eficaz, o sea, si nosotros realmente estamos midiendo una estación donde hay esta cantidad de componente armónica, fijaos que en verdad lo que estaríamos midiendo con nuestro analizador de redes, con la pinza amperimétrica, estaríamos midiendo 163,86 amperios, cuando en verdad la corriente fundamental son estos 150 amperios. Ahora, ¿qué podemos introducir? Pues vamos a introducir el valor residual, ¿vale? Que el valor residual, como ya tenemos la fórmula ya escrita, es simplemente coger esta expresión, la ponemos aquí, y nos cargamos la parte fundamental, que es esta de aquí, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, que en una red, o en un sistema, donde estamos midiendo estos 163 amperios, tenemos en total prácticamente 66 amperios de corriente residual armónica o de porquería, que se está acoplando a la forma de onda fundamental. Otro elemento, otra expresión que podemos calcular, es la que hemos dicho antes, el THDI, tanto por ciento, que simplemente sería coger el valor de la componente residual, dividido por la componente fundamental, ¿vale? Y esto es pesado en tanto por ciento, ¿vale? Por lo tanto, en esta instalación, donde tenemos esta forma de onda distorsionada, con estas componentes de espectro armónico, en total, significa que estamos teniendo un, casi un 44% de distorsión armónica en corriente. Esto sería otro valor que podemos añadir a nuestro laboratorio de armónicos. Otros elementos que también podemos incluir dentro de nuestro laboratorio de armónicos son conceptos como el factor de cresta, el incremento de corriente derivado de tener o no corriente armónica presente en esta acción, o y cuál va a ser el incremento de pérdidas por efecto Joule que vamos a tener. Entonces, simplemente vamos a aplicar dentro de nuestro laboratorio estas expresiones. El factor de cresta es la relación entre el valor de pico, dividido por el valor eficaz de la corriente que estamos midiendo, ¿vale? El incremento de corriente, simplemente cogemos el valor de corriente eficaz, menos el corriente fundamental, dividido por la corriente fundamental. Y el incremento de pérdidas, simplemente por efecto Joule, acordaos que el efecto Joule a las pérdidas es igual a la resistencia, multiplicado por la corriente al cuadrado, pues simplemente comparamos las situaciones, si pasa una corriente totalmente limpia, o una corriente sucia, ¿vale? En este caso, el incremento de pérdidas lo calcularíamos haciendo, pues, la corriente fundamental, dividido por la corriente eficaz al cuadrado, menos uno. Bien, de vuelta otra vez a nuestra hoja de cálculos, vamos a introducir estos parámetros que hemos visto ahora. Por un lado, el factor de cresta, el factor de cresta, hemos visto que era el valor de pico, de la forma de onda, dividido por el valor eficaz. El valor eficaz ya lo tenemos, pues lo tenemos calculado aquí, nos faltaría saber el valor de pico máximo que tenemos. Para ello, siempre calculamos el valor, buscamos el valor de máximo, de, ya que tenemos todos los puntos, pues simplemente, pues, dime cuál es el máximo de entre todos los valores que hemos estado calculando, de nuestra forma de onda. Un poco más rápido. Pues ya está. Aquí tendríamos el valor máximo, y lo debemos de dividir entre el valor eficaz. ¿Vale? Entonces, en este caso, vamos a quitar que no haya tantos decimales, nuestra señal tendría un factor de cresta de 1,79. En condiciones normales, el factor de cresta debería ser raíz de 2. ¿Lo acordaros? La raíz de 2 es 1,41. Por tanto, un valor superior a 1,41 indicaría, pues, cierta deformación de la forma de onda. ¿Vale? Por ejemplo, la que podemos presentar una carga tipo ordenador. Por ejemplo, si ponemos aquí, vamos a poner 50, aquí vamos a poner, yo sé, 47, aquí 43, 37, estos valores ya los tengo aquí definidos de antes, ¿eh? 23, y aquí vamos a poner en 16. ¿Vale? Y aquí el desfase, esta seguro que no es la forma de onda de un ordenador, está un menos, pero aquí si desfasamos 180 grados, aquí desfasamos también otros 180 grados, y esta aquí otros 180 grados, tendríamos una forma de onda muy parecida a la que puede estar consumiendo cualquier carga monofásica, ya sea un ordenador, alumbrado, servidores, incluso vehículos eléctricos, tendrían esta forma de onda muy puntiaguda, con un espectro donde predomina el tercer armónico, luego el quinto, séptimo, noveno, onceavo, treceavo, ¿vale? Fijaos que en este caso, el factor de cresta es más del doble que tendría que tener una forma de onda normal, recordaos, raíz de 2, 1,41, y en este caso estamos teniendo un factor de cresta de 3,55. Esto, según qué tipo de instalaciones, puede conllevar problemas de disparos, de protecciones, sobre todo si este pico de corriente cae en la zona de la curva magnética de los interruptores de protección. Bien, a continuación, el siguiente parámetro que vamos a calcular será la diferencia o el incremento de corriente que estamos teniendo, aquí lo vamos a llamar, pues, RMS versus fundamental, bueno, vamos a poner así, que simplemente hemos visto que era el valor RMS menos el valor fundamental dividido la fundamental, vale, pues aquí lo vamos a poner en tanto por ciento, y fijaos que el incremento de corriente es prácticamente un cien por cien, o sea, tener una estación que está consumiendo en su frecuencia fundamental cincuenta amperios y en cambio están pasando prácticamente en noventa y ocho amperios, casi el doble de la corriente, simplemente debido a la acumulación de corriente armónica presente en la instalación, vale, entonces, bueno, aquí incluso vamos a bajar, vamos a poner algunos valores, vamos a bajar esto y esto, vamos a bajar únicamente un poco de quinto y séptimo, que sería, por ejemplo, la forma de onda que tendría un convertidor de seis pulsos, vale, aquí podemos refinarlo un poco más, aquí podemos poner, yo qué sé, vamos a poner diez amperios, aquí vamos a poner cien, esto sería más o menos una forma de onda que tendría una carga trifásica distorsionante, fijaos que aquí ya ha bajado el factor de cresta y el incremento de corriente respecto a la fundamental estaría pasando un 15,5% más de corriente. Y por último, hemos dicho que vamos a poner las pérdidas, el incremento de pérdidas, que en este caso es coger el valor de la componente funda, ¿me he perdido? No, he dejado el igual, vamos a coger la componente fundamental divido entre la componente rms al cuadrado menos 1. Lo he puesto bien. Ah, no, lo he puesto al revés. Esto sería la componente rms, sí, lo he puesto al revés. rms dividido entre la fundamental al cuadrado menos 1. ¿Vale? La expresión que he puesto antes estaría incorrecta, ¿vale? Tienes que ponerlo al revés. O sea, el valor rms dividido de la fundamental al cuadrado menos 1. Aquí podéis ver el incremento de pérdidas por efecto Joule que tendría. ¿Vale? En este caso, el incremento de pérdidas por calentamiento o simplemente por circular más corriente por ese conductor será de un 33,43%. Bien, eso es todo. Espero que os haya gustado hacer o crear paso a paso este pequeño mini laboratorio de armónicos eléctricos. Ya sabéis, si tenéis cualquier comentario o cualquier consulta lo podéis dejar en el apartado de comentarios de este vídeo o en el apartado de contacto del blog Fornex.es. Hasta luego.